Tenemos que convertirnos en asesinos de excusas. Oye, ¿vas a ir al próximo evento? No, es que fíjate que justo mi perrito ese día tiene el concurso de perritos. Yo sé que amas mucho a tu perrito, yo también amo mucho a mis perritos, pero solamente si vas a los eventos vas a poder construir un negocio que te permita después construir una mansión para tus perritos. O sea, nosotros tenemos que convertirnos en estas personas que cada vez que alguien nos dice no, que siempre es la primera respuesta de la gente. Cuando tú le dices a alguien, te vas a tener que incomodar, vas a tener que dedicarle tiempo de tu vida a aprender. La primera respuesta de la gente es no. Incluso si te fijas bien, muchas veces primero te dicen que no y después piensan por qué, ¿no? Oye, ¿vas a ir al próximo evento? No, porque ese día se casa mi sobrina. Buscan por qué no. Entonces, como su primera respuesta siempre va a ser no, nuestra primera respuesta siempre tiene que ser, te entiendo, yo también pasé por algo similar, pero tienes que ir, te entiendo, soy empático, pero tienes que estar ahí. Entonces, activamente tenemos que promover el evento.